León Guanajuato está listo para recibir a los pilotos de 23 países que participarán en el Festival Internacional de GLOW, que en su edición número 16 se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre en el Parque Metropolitano. Por ejemplo, el armadillo vaquero, vuelve la gallina pintadita, está nuestro querido Bob Esponja, pero aparte vienen una cantidad de figuras increíbles, por ejemplo, ustedes nunca han visto volar una motocicleta enorme, pero aquí la van a ver. Somos uno de los eventos más importantes en el mundo en cuanto a aerostación se refiere. Nuevamente 200 globos aerostáticos van a estar volando el cielo de León Guanajuato del 17 al 20 de noviembre. Por ejemplo, viene un globo representando el turismo de la India, que por primera vez va a volar en el mundo. Diariamente despegarán 200 globos aerostáticos en el Parque Metropolitano, donde destacará la participación de un piloto japonés, campeón mundial que por primera vez llegará a León. Participan pilotos de 23 países, y estos países son, por ejemplo, Croacia, Rusia, Lituania, Japón, India, Dinamarca, Suecia, Suiza, Italia, Francia, Holanda, España, Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Colombia, y por supuesto nuestros reconocidos pilotos mexicanos. Salim Eil indicó que tiene previsto el arribo de medio millón de visitantes nacionales e internacionales, donde este año la derrama económica que dejará el evento será de cerca de 700 millones de pesos. Antes de finalizar el día, agregó, se realizarán las noches mágicas, las cuales estarán amenizadas con música en vivo de cuatro tenores españoles. Este año, por ejemplo, tenemos a un DJ reconocido mundialmente, como es Steve Aoki, y también participará la gran banda Café Tacuba, y por supuesto no nos olvidamos del género grupero, donde va a estar la adictiva de San José de Mesillas. Entonces tenemos para todos los gustos, para todas las edades y para todos los segmentos. Con información de Iván Santiago e imágenes de José Luis Leone, Notimex.